Límite numérico. Sustituir. Sí, no, si tú dices, esto es una chorrada, esto no vale para nada. Tú coges y dices, límite, cuando aquí tiende a 2, de X menos 3 partido de X menos 1. Dices tú, pues, si tú dices, ¿qué te queda? Menos 1, ahora voy, da menos 1. Dices, pues qué tontería. Siempre en la clase, siempre, está el tonto de la clase. Y todos los bandidos, tú dirías, ¿para qué os explico, maestro? Lo ríe ahí, pero es que todavía hay que estar en todas las clases. Y entonces el pueblo lo mira con cara de, está perdonándole la vida. Y le hace esto. Y le dice, venga, tonto de la clase. A eso. Y el tonto. Te tonto la clase así. ¡Sí! ¿No? No haces duda. ¿Eh? A ver, así, no, sí. Es que yo lo he visto, me lo he cortado. Yo no voy a perder mi tiempo. A mí se lo de mi país. 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 Esto que voy a hacer, no se puede hacer. ¿Vale? Pero ustedes lo hacéis. Esto se supone que ustedes son tan inteligentes que no hace falta hacer lo que yo voy a hacer. Lo veis. 1 por la izquierda, ¿qué número es? Esto que voy a poner en el secosete, no existe. No existe. X por la izquierda es, 1 por la izquierda es 0,99. Ustedes cogen el 0,99. Ustedes, os calculáis y os va a dar, ¿qué os va a dar? Os va a dar un número grande. Lo que no sabe es decir positivo o negativo, pero grande es. ¿Qué es eso? Y yo, esto es negativo, esto es negativo. Y por la derecha. Da negativo. Da menos 199, ¿verdad? ¿Es los anteriores? No sé. Dómalo 10 a mí que todo lo corrija. Se ha calado. Le pones un número. Más infinito que no infinito. Esto es una asíntota vertical. Menos. Sí, algo así tiene que dar, ¿verdad? Es que es 12. Pero bueno. Y entonces. Por la izquierda tiende a más infinito. Y por la derecha tiende a más infinito. Esa es una cosa así. ¿Vale? Entonces, te puede dar un número. Te puede dar una asíntota vertical. O te puede dar... Aquí viene el truco de la almendruca. Que no se sabe. Que ya dejar tonto la clase en vergüenza. Y tonto la clase es... Pues no, tonto. Es que tiene tres palabras. Pero fue de la emoción. Sí, no. Y más dinero. Banco de espíritu salto. Banco de espíritu salto. Eso es lo que pasa. Pero unos padres se ocuparon mal. Y cuando estudian hacen una ecuación animada. Y menos de más cristiano en holandos. De otra manera lo miren. Animan más a cristiano en holandos que a Julio cuando están estudiando. Pasa estudiando. A ver, a ver, estoy en normal. Como un padre viene aquí una vez. Saca la ira antes de tiempo que jugaba en Madrid. Y tenéis que llegar a casa a tiempo. Pero es más importante en Madrid. Que que la ira hiciera otras ecuaciones. La niña luego viene en Dante. Este caso. Esta función. Esto que tiene. Tiende a subir o tú vas a tender. Si sustituyo el 1. ¿Qué me da? Hay que hacerlo de rutina y todo. Hay que simplificar. Esta que han puesto es muy fácil. Simplifica. Y te queda el límite. Cuando aquí tiende a 1. De X más. 1 más 1. 2. Ya está. ¿Vale? ¿Eso qué es? Esto es un hueco. La función realmente es X más 1. Pero en el 1 tiene un hueco como una casa. Pues ya está. Hay un número bien. Que da infinito. Una indeterminación de salto infinito. Si da 0 partido 0 es salto infinito. Y ya hay que rinno más cosas. Pero por ahora. Pero por ahora. ¿Es un hueco de dinero? ¿Puedes? No, tú. No, tú en realidad no has llegado al lejo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Esta es 3! ¡Vamos, chicas! ¿Puedo borrar? Sí, 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 sí.